Hola amigos bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace una rica y deliciosa carne molida o picada en salsa de champiñones deliciosa amigo deliciosa a continuación yo voy a dejarle la lista de los ingredientes para comenzar deliciosa no se la pierdan rica les va a encantar ya verá vamos a necesitar champiñones dos tazas de carne molida o picada una cebolla mediana cebollín dos ramitas ajo una cucharada de ajo un poco de leche un poco de crema condimentos color al gusto sal y aceite lavamos muy bien los champiñones en una sartén vamos a colocar un poco de aceite vamos a sofreer media cebolla la otra media la vamos a reservar vamos a esperar que la cebolla se torne cristalina cristalina ahora avisionamos los champiñones esperemos a que estén un poco blandos para apagarlos esperemos a que estén un poco blandos para apagarlos la cebolla y vamos a poner a sofreer la otra mitad de la cebolla y vamos a esperar a que se torne un poco cristalina adicionamos las dos tazas de carne molida y esperemos a que la carne con la cebolla suelten su juguito y continuamos con la receta es el momento de adicionarle el cebolla los condimentos en este caso yo estoy utilizando cúrcuma usted puede utilizar su condimento preferido pimienta al gusto amigos el ajo ahora esperemos que suelte su juguito ahora vamos a tomar un poco de los champiñones y lo vamos a licuar ya volvemos y continuamos con la receta ahora adicionamos ya los hongos ay amigos esto va quedando y para que les cuento ahora vamos a adicionar el poquito de leche ahora vamos a adicionarle el poquito de leche y ya casi esto está amigos ya casi esto estuvo vamos a esperar que suelte su juguito voy a taparlo para que se se haga un poco más quede un poquito más jugosito si tú quieres puedes dejarlo así seco si no te gusta con salsa si no te gusta con salsa pero a mi esposo y a mi nos gusta más salsudito entonces vamos a esperar a que suelte un poco más y volvemos vamos a adicionarle un poco de sal y un poco de color ahora sí y por último vamos a agregarle el champiñón que licuamos o que batimos ya esto va quedando amigos más suelto y ahorita se lo voy a llevar a la presentación y después a la probadita jeje que es la que más me gusta el pedacito que más me gusta entonces nos vemos en la presentación aquí estamos amigos la carne molida en salsa de hongo le puedes adicionar cilantro picadito o perejil el que más te guste y que delicia te la puedes comer con estas tortillas y es una delicia también puede ser con arroz que ya te lo voy a mostrar voy a mostrar otra presentación con arroz aquí te la estoy mostrando con tortilla que puedes comértela con ahora viene con arroz y ensalada aquí estamos amigo en la otra presentación aquí tenemos la carne molida o picada en salsa de hongos arroz ensalada y unas tajadas de maduro así te la puedes comer delicioso amigo ya la probé mire que ahora vamos a probarla frente a ustedes ya nos vemos bueno amigos aquí estamos en la probadera vamos a probarlo frente a ustedes ya yo lo probé atrás ahora frente frente a ustedes esto se ve amigos un del y del mmmm haganlo amigo quedó delicioso bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse compartirlo en sus redes sociales para que otras personas puedan aprender a hacer esta rica y deliciosa receta quiero decirles perdón que yo que yo la estoy haciendo con carne vegetariana esta es carne vegetariana pero ustedes la pueden hacer con carne de res también se vale pero esta que yo hice es vegetariana así que los quiero un montón se me cuidan no olviden suscribirse amigos y compartir el video bye muchos besos abrazos de distancia nos vemos bye 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video.